Estamos en el Ente de la Movilidad Provincial y vamos a hablar con su presidente, con justamente Jorge Tevez. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Es así, comienza una convocatoria realmente importante para cuántos choferes de taxis. Sí, qué tal, buen día. Es la convocatoria para 160 choferes que quieran trabajar en el mundo del taxi. Esta convocatoria está hecha para los municipios de Gran Mendoza. Las personas interesadas tienen que tener el carnet profesional de conducir y se tienen que dirigir al municipio de la oficina de empleo del municipio de Las Heras, Guaymallén, Capital, Ogo y Cruz, esos cuatro del área metropolitana, respecto de su documento de identidad. Tienen que ir a la oficina de empleo directamente y dirigirse con el DNI y también el carnet, y nos decía algo importante, el papel de buena conducta. Sí, bueno, eso también es importante, eso se tramita rápido, no es inconveniente. Lo fundamental es tener el carnet profesional de conducir, que ese es un requisito muy importante. Y bueno, esto fue un convenio que hicimos con las cámaras empresarias de los taxis, CETAX y APROTAM, vinculamos a los municipios y fuimos nada más que un nexo de conexión. Y aquí estamos, en esta convocatoria, que cierra el 15 de noviembre para todas aquellas personas interesadas. Arranca hoy, cierra el 15 de noviembre, ¿y cuándo estarían trabajando estas personas que van a buscar justamente empleo? La convocatoria empezó el lunes pasado, en realidad, cierra el 15 de noviembre. En los próximos, al 15, se remitirán los listados que tenga cada municipio a las cámaras empresarias, ellos harán la selección final definitiva y los primeros días de diciembre ya estarían trabajando e incorporados. Hay una gran necesidad de las cámaras empresarias de incorporar choferes en diciembre porque se viene todo un movimiento de fin de año y hay una mayor demanda sobre el taxi. Están pidiendo también muchas choferes mujeres, ¿no? Bueno, una de las cosas que las cámaras ven, que se tienen que modernizar y se tienen que actualizar, y aquí la incorporación de la mujer al mundo del taxi es fundamental porque ya hay un mercado masivo que pide que hayan mujeres porque brindan otra mirada, una seguridad distinta, bueno, en fin, son los tiempos modernos y las cámaras están muy interesadas en actualizarse en ese sentido. ¿El cupo es para 160 choferes? 160 en esta primera etapa, después se evaluará si hace falta más o no. Muchas gracias, Jorge. Muy amables a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Jorge Tévez, que es el presidente del EMOP, de la entidad, del Ente de la Movilidad, justamente en Mendoza. Es importante esta convocatoria, Tanito, teniendo en cuenta que es destinada para las oficinas de empleo de, volvemos a repetir, Capital, Gode Cruz, Las Heras y Guaymallén, sí, en estos cuatro departamentos se va a estar tomando a choferes de taxis, entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan asistir y llevar su carnet de conducir y también justamente lo que están pidiendo, el papel de buena conducta, ¿no? Para poder ser detenidos en cuenta, para poder trabajar directamente ya en diciembre. Bueno, Pablo, bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea oferta laboral.